Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba grida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba grida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide ¡Gracias! ¡Gracias!